Hola mis amigos, Dios les bendiga. Somos Iglesia Evangélica Jesucristo es la Roca. Nuestro objetivo es alcanzar almas y transformar vidas a través del Evangelio de Jesucristo. Nuestra iglesia en este momento tiene un proyecto precioso al que te quiere invitar. Nosotros tenemos como visión una iglesia que en su primer nivel tendrá salones para reunión, consultorios para salud física y mental, oficinas para asesoría, para consejería y para tener un lugar donde dar talleres y cursos a la comunidad y a la iglesia. En un segundo nivel tendremos el templo donde iremos cada domingo a adorar y a exaltar el nombre de nuestro Dios. Pero en una primera etapa estamos tras la conquista de un terreno de 1200 metros cuadrados con un valor de 10 millones de pesos de los cuales la iglesia tiene en este momento el 30%. Tú puedes ser parte de esta bendición porque estamos vendiendo simbólicamente los metros a 10 mil pesos cada uno. Dice la palabra que cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad porque Dios ama al dador alegre. De manera que tú lo puedes hacer como hayas propuesto en tu corazón y de acuerdo a tus posibilidades. Un metro, medio metro, un cuarto de metro o lo que Dios ponga en tu corazón. Cuando Moisés iba a ser el tabernáculo, Dios puso en el corazón de aquellos hombres generosos que llevaran al templo. Así te invito a que tú bendigas este proyecto y Dios te bendecirá a ti. ¡Gracias!